Las autoridades de salud de los chiles registran 98 casos de dengue detectados en el sector del Pavón, pero nuevos casos se extendieron al centro del Cantón. Ante esa situación, el área rectora inició los trabajos de fumigación. La fumigación se está realizando lunes y martes. Iniciamos esta semana y se continúa por las próximas dos semanas más, los días lunes y martes en los mismos sectores. Que se fumigaron esta semana, que comprende desde el polideportivo hasta aproximadamente los alrededores del restaurante El Italiano. Son más o menos 1.600 casas lo que estamos fumigando y el objetivo de esta fumigación es eliminar el zancudo adulto. Los funcionarios continuarán la fumigación el 13, 14, 20 y 21 de diciembre en el casco central de los chiles, desde el restaurante italiano hasta el sector del polideportivo. Las autoridades piden a la población eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue.